Estar vecino, la verdad que el grupo está trabajando de la mejor manera para llegar de la mejor manera posible a los partidos que se nos vienen. Sabemos que va a ser importante seguir sumando en el torneo local y bueno, después pensar en lo que se viene en Copa Sudamericana, ¿no? Claro, el primer escollo elzado con la meta de sumar tres puntos y de casi estar en la fase de clasificación, ¿no? Sí, así es. Sabemos que va a ser un rival duro Royal Parry, así que nada, tenemos que estar concentrados los 90 minutos y bueno, esperar que el resultado sea favorable para acá, para nosotros, ¿no? Es un grupo complicado, el grupo de la muerte, ¿no? Porque ambos equipos, como los cuatro, están con vida aún, ¿no? Sí, los cuatro tenemos vida. Creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo acá, que se queden las tres unidades y bueno, después si se dan los resultados ya tratar de pasar a la siguiente fase, ¿no? ¿Vemos desde ojo el partido contra Boca el próximo miércoles? Sí, creo que después tocará analizar a Boca, creo que ahora, como te digo, creo que pensando en Royal Parry y bueno, hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sirvió este deceso para corregir algunas cosas? Sí, sin duda, creo que hay cosas que corregir siempre, así que nada, trabajamos estos días todos y bueno, pensando en el mismo objetivo que es conseguir las tres unidades primero con Royal y después ya pensar en Copa Sudamericana. Hagamos una invitación, que venga la gente a apoyarnos el día sábado a las ocho en punto, ¿eh? Bueno, invitamos a toda la gente que venga a apoyarnos, creo que necesitamos su apoyo y sabemos que todos juntos va a ser más fácil, ¿no? Éxito, gracias, ¿eh? Gracias.